Romántico, por ti Toma sal de tus ojos Yo me volví romántico Tu cara y tu sonrisa Me atrapan con su encanto Nomás al ver tu cuerpo Pecó mi pensamiento Y quisiera tenerte Conmigo todo el tiempo Para quererte mucho Quererte de veras Y poquito a poquito Lograr que tú me quieras Yo quiero tu cariño Todito para mí Para que sigan siendo Romántico por ti Vamos al ver tu cuerpo Pecó mi pensamiento Y quisiera tenerte Y quisiera tenerte Conmigo todo el tiempo Para quererte mucho Quererte de veras Y quisiera tenerte 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 Romántico por ti